Bueno Barón, bienvenido a Estados Unidos. ¿Cómo te sientes ya hoy, jueves, mañana, inicia lo que es la gira El Barón en los Estados Unidos 2015? Creo que sí que nada, ya me siento un poquito más duro porque este frío no está tan fuerte como cuando venía. Tenía que andar siempre con la nariz tapada, pero ya está un poquito caluroso, está muy bueno. Y mañana empezamos ya, si yo les permito. Mañana en 8.09, el sábado en Patterson con Wilson Colón allá en Bonfire. Así es que la gente que se vaya preparando, que un fin de semana espectacular con El Barón después de más de un año sin venir a Estados Unidos. Claro que sí, claro que sí. La gente también salga con la arena loud. Bueno, así es que toda la gente de la costa norte, República Dominicana, aquí están los muchachos de El Barón. ¡Ey! 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 ¿El carro creo que no te sale? Sí, padre. ¡Entre! ¡Ey!